Pues en efecto, es un trabajo que se ha estado viniendo haciendo desde el inicio de la administración y es importante resaltar que ha habido importantes detenciones. Hemos intervenido siete mercados, en algunos ha habido detenciones masivas por la presencia de droga. Puedo mencionar algunos, Mercado Independencia, hubo un detenido en Mercado Xonacatepec, también por delitos contra la salud detenido, Mercado Morelos, hubo también por transporte público, ahí se refugiaba la persona. En el Mercado La Merced ha intervenido en tres ocasiones, donde ha habido detenciones masivas y resultaron tres personas con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio. Tenemos intervención en dos ocasiones con persecución de unas personas que aparte portaban sustancia ilícita, esto fue en dos ocasiones, en el Mercado Zaragoza, también un detenido y en el Mercado Colombes. De la misma manera es importante precisar que hemos hecho capacitación en temas de prevención, por ejemplo en el Mercado Joaquín Colombes, capacitación en negocio seguro, en Central de Abastos, capacitación también a negocio seguro y hemos colmado los chats de seguridad. En el Mercado Xonacita, la capacitación en el mismo rubro y también atención a víctimas en Central de Abastos y Canastaciones por los eventos delitos por armas de fuego. Esto ha sido un total de cuatro intervenciones, es decir, también estamos trabajando con prevención del delito. A un lado a ello, traemos ya un avance de análisis criminal con nuestras áreas de inteligencia, que están en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno, es un trabajo conjunto y sí, es bien cierto, recibimos en malas condiciones y bueno, Roma no se hizo en un día, lo que estamos haciendo es trabajar y hoy tenemos que reforzar más el trabajo con los tres niveles de gobierno.